El sexo, hábitos corporales y personalidad del individuo. Es verdad, por ejemplo, durante el pasar, el transcurso de nuestros años en una persona, ya las células van cambiando, se van regenerando y a veces el envejecimiento de estos tejidos son irreversibles, ¿cierto? Por ejemplo, las arrugas, ¿no? Ya la flexibilidad de los tejidos ya no van a ser iguales, se pierde colágeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un hombre que ya llega a los 60 años, sufre de caldicia, la línea central que divide la región frontal y la región del cuero cabelludo va a ser hacia la parte posterior, ya no va a ser como inicialmente era, ¿no? La raza. Hay muchísimos estudios en los cuales se dice que las personas de raza negra envejecen más lento que las personas de raza blanca y eso está comprobadísimo. En el 2000 se hizo estudios ya estudiando específicamente los melanocitos de las personas de raza negra y se concluyó que estas, por la cantidad de melanocitos que contenía en la piel, ya va a haber gran cantidad de colágeno, de fibras de elastina y todas esas cosas que van a hacer que su envejecimiento sea más tardío, ¿no? A comparación de las personas de raza negra. Bueno, en el sexo, los varones y las mujeres tienen diferentes características y prototipos genéticamente dados, ¿no? En el hábito corporal, por ejemplo, tenemos a tres tipos de personas que todos sabemos, ¿no? El homilinio, el premilinio y el normolínio. En el premilinio, ¿qué tipo de personas y qué caracteres tienen? Por ejemplo, son personas de talla baja, de espalda anchas, ¿no? Y su prototipo de cara, ¿qué va a ser? Nariz pequeña.